Teníamos muchas ganas de hablar con el compañero Aníbal Fernández. Hola Aníbal, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Pete? ¿Todo bien? Bien, por supuesto bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Nah, laburando como siempre. Laburando como siempre. Bien. Van ya 8 meses de pandemia, casi 4 meses de cuarentena, fases que avanzan, que retroceden. Esta semana tuvimos alrededor de 6.000 casos por día, la semana pasada, el fin de semana. Hoy se esperan, bueno, los resultados a las 8 para ver cómo sigue esto. ¿Cómo la ves vos? ¿En qué situación estamos? Yo lo que destaco es que el presidente se cargó al hombro desde el primer momento de esta situación. Todos miraron el mundo, o el mundo completo miró a Wuhan, pensando que estábamos en Marte y nosotros acá, y esto no pasaba nada, pero nadie razonó que con un avioncito de 30 horas se traían un bicho hasta acá. Y el bicho lo llevan los hombres y las mujeres que caminan por el mundo, y eso comenzó a tener expresiones concretas en Europa, con España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, y en Asia, en la China propiamente dicha, Japón, Corea del Sur, Irán, en Estados Unidos, y las complicaciones se empiezan a multiplicar. Y nosotros tuvimos la suerte de contar con el diario del lunes, y con el diario del lunes tomar decisiones en el marco de lo que nos permite la capacidad de quien gobierna. Y quien gobierna se da cuenta que la propia constitución es la que te pide a vos que controles, cuides y protejas la salud y la vida de las personas que viven en este país. Y eso es lo que el presidente hizo, entre las propias atribuciones que tiene, que su artículo 19 de la constitución, aquel que nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido, también le ofrece la facultad del ejercicio del poder de policía, dice que uno puede restringir las libertades en pos de cuidar la vida y la salud de los habitantes. Y eso es lo que ha sucedido. Si vemos a un Chile con 440 y pico muertos por millón, y a Brasil cerca de los 450 muertos por millón, y a Estados Unidos cerca de los 490 muertos por millón, Argentina tan solo tiene 82 muertos por millón, con todo el dolor del alma que significa perder a un hombre, a una mujer, a un chico, a un viejo nuestro, las decisiones tomadas fueron acertadas. Entonces hay que seguir cuidando de la mejor manera que se pueda. Lo que te dicen de la economía, no, porque nosotros nos metimos en una pandemia muy larga y eso nos hizo pedazo de la economía, la economía está hecho pedazo en todos los países, en los que hicieron cuarentena y en los que no la hicieron. Claro. Ahora, vos tenías parte del gabinete en el 2009 durante la pandemia anterior, Aníbal. En el medio pasaron un montón de cosas y un montón de... Sí, y ahí soportamos como un tiempito la capastro de lo que significó Caña como ministro de Salud. Eso que iba a decir. Había un canal que te ponía un contador de muertos durante todo el día. Pero cuarentena no hubo, ¿no? Acá. No, no hubo. No, no hubo. Y la decisión de la presidenta de reemplazarlo por Juan Manzur, que desde el primer momento planteó hasta cuánto se veía el horizonte, que rondaban los 100.000, parecía que era un masazo en la cabeza, sin embargo, aquí hizo la gráfica de lo que podía suceder, con criterio, con responsabilidad, se trabajó sobre el H1N1 y de la misma manera con el descacharrado para el dengue y los resultados fueron altamente optimistas. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre aquel Estado que les tocaba administrar a ustedes en el 2009 y este que le toca administrar a Alberto? No, desde el punto de vista de las decisiones de los presidentes decididos. Acá, la responsabilidad de Alberto de llevar adelante esta ejecución es muy seria. La inversión que se está haciendo, que ronda el 3% del Producto Bruto Interno, ese 3% es una compensación que el Estado le va a estar dando a los salarios y al ingreso también ya de emergencia, que tiende a componer un ingreso que no hay forma de resolverlo de otra manera, sobre todo porque es una parte más registrada, y que es compensación, y que va a suceder sí o sí, y que la salida, una vez que se esté ordenadito, porque empiece a disminuir la presencia del bicho o aparezca una vacuna, va a salir, esa es mi visión por lo menos, y lo que mis tripas me dicen es que va a salir de la mano del Estado y el Estado va a tener que jugar fuerte en eso, y Alberto lo tiene muy bien claro. Bien, hablando del Estado jugando fuerte, se presentó la reforma judicial. Acá siempre hablamos de lo difícil que es para el gobierno a veces explicar cosas sencillas, esto más que sencillo es bastante complejo y es técnico. ¿Cómo se hace, Aníbal, para que la reforma prospere cuando arrancamos? A ver, dos otras cositas para tratar de hablar en sencillo y no en técnico. Vamos, dale. Tenemos un sistema que siempre se lo conoció como sistema inquisitivo, en donde quien juzgaba el juez investigaba el mismo juez, o podía ceder que investigara el fiscal, pero normalmente no, la decisión era siempre del juez. Lo que haríamos nosotros es cambiar un sistema acusatorio en el cual quien investiga es el fiscal y quien juzga es el juez. Y entonces estamos yendo a lo que dice nuestra propia Constitución, que entonces quien juzgue sea independiente fundamentalmente e imparcial. Lo dicen todos los tratados internacionales a los que ha dicho Argentina, que la justicia sea independiente y parcial, el que investiga investiga y el que juzga juzga. Esa es la gran modificación que estamos haciendo en este momento. La segunda parte importante a destacar es la necesidad de abrir más juego para que las cosas sean más simples y podamos trabajar más fuerte de lo que nosotros imaginamos. ¿Cómo sería eso de abrir más juego? Claro, tenemos 12 juzgados federales y esos 12 juzgados federales sumados al penal económico, podemos abrir con las secretarías que tenía cada uno de los juzgados hasta 46 juzgados. Si vos tenés que jugar un paquete de causas con 12, nos tenemos que jugarlo con 46. Se supone que entonces abarcamos mucho más las posibilidades, son mayores de poder cumplir con las necesidades que nosotros estamos buscando para que nuestros judiciables, para que el hombre y la mujer común tengan respuesta respecto de su judiciada de justicia. Bien. Aníbal, ¿cómo ves, digamos, las trabas que se van a venir con este proyecto? Recién lo mencionábamos acá en el piso, las advertencias que salieron este fin de semana en Clarín, en la Nación, diciendo la Corte tiene fallos a tiro para, suponemos, perjudicar al gobierno y marcar un poco la cancha. ¿Cómo ves el futuro de esto y cuáles son los desafíos que se van a presentar en estos tiempos? Bueno, todo lo que hagamos nosotros siempre tiene palos porque bogas y palos porque no bogas, así que eso no hay que discutirlo demasiado. Nuestra tarea es la de trabajar y hacer cosas por el pueblo. Arrancaron con la cuarentena, no, unos decían, yo salgo porque se me cantan las pelotas y vuelvo porque se me cantan las pelotas y después terminaron criticando porque servían algunas medidas. Y la realidad es que no se puede vivir toda la vida sin intentar mejorar las cosas con objetivos criteriosos y responsables. No se puede hacer. Entonces el gobierno lo ha intentado hacer, habla mucho con el jefe de la ciudad autónoma, habla mucho con el gobernador de la provincia, porque la ciudad autónoma y el conurbano son el impacto más fuerte que se puede tener en ese sentido y ahí estamos. Y en cuanto a la correlación de fuerzas, porque esto se va a tratar en el Congreso de la Nación, de hecho mañana ya empiezan las presentaciones y alguna de las cosas que se decían es, bueno, no se termina expropiando Vicentín, que era lo que se planteaba en un primer momento, cómo vamos a hacer para establecer una reforma judicial que tiene que pasar por un Congreso de la Nación, donde, bueno, en algunos momentos la oposición dijo, si necesitas más votos de los que podés tener vos y contar vos por fuerza propia, no los vas a tener. Y con la correlación de fuerzas, ¿cómo la ves? ¿La ves como una pelea posible que puede llegar a pasar el Congreso de la Nación? Sí, pero la discusión se tiene que estar dando y la tarea legislativa siempre está rondando alrededor de la búsqueda de consenso. Yo tengo que creer que la necesidad de determinados miembros de la oposición no tiene que ver con el criterio de otra parte de la oposición que está analizando criteriosamente qué le conviene al hombre y a la mujer común. Porque todos los mensajes contradictorios en algún momento se te vuelven en contra. Entonces hay que pensarlo con seriedad qué es lo que le conviene. ¿Tenés dolores de cabeza porque no funcionan bien las cosas? Bueno, tenés que entonces prestarte para abocarte y acercarte a una oposición común que le sirva a todos. Y esa discusión se tiene que dar en la política. No tiene solución. Aníbal, buenas tardes. Matías Colombati. ¿Cómo va? Esas discusiones que permanentemente plantea el gobierno y nacen bloqueadas desde el otro lado. ¿Pensás que en algún momento lo mencionaste tiene que ver con la manera de comunicar o de plantear los debates o de defender esas posturas? No, no, no. Puede ser esa discusión. Es necesario darlas a él. Cuando el presidente plantea sus medidas y las medidas tienen que debatirse, que vayan y se debatan. Y por supuesto que nuestra gente tiene que estar haciendo una fuerza sobrehumana para conseguir el consenso y en el consenso tener el voto necesario para poder discutirlo. Esta estupidez que se discutió con la moratoria. Las moratorias son siempre generales. ¿Para quiénes? Para todos. No hay ni hijos ni entenados en esto. Hay una necesidad de resolverlo porque además el Estado, en el marco de las soluciones, cobra, así de simple. Y ahora, con semejante descalabro, necesita cobrar. Sí, claro. Necesita cobrar. Y eso es lo que tiene que hacer. Con lo cual, tiene que preocuparse que no sea la... o cual sea el camino que se utilice. Hay que trabajarlo. Es decir, bueno, para eso tenemos legisladores avesados. Esa característica del propio Alberto Fernández de consensuar, de dialogar, de sentar permanentemente a todos los sectores en una mesa para llegar a acuerdos, ¿crees que es el camino? O también... Es el camino. Ajá. Yo siempre cuento que en 1970 hay un congreso muy importante que dicta Octavio Paz. Y Octavio Paz dice en la Universidad de México que era imperioso recuperar el contrato social, aquel del que hablaba Rousseau. Y ¿cómo se recupera el contrato social? Y se recupera con la palabra porque el contrato social es un contrato verbal. Recuperar la palabra. La política es palabra. Hay que generar eso. El sentarse, el saber hablarlo, el discutir con todos y el proponer una propuesta inteligente. Claro, en contra de algunos alcornoque como Wolf o todo ese tipo de cosas que es, claro, imposible. Bueno, ¿qué se va a hacer? No, no. Hay otros que son más inteligentes y se puede hablar. Ahora, Aníbal Bosso es un dirigente del campo popular. El campo popular siempre tuvo a su favor la posibilidad de salir a la calle masivamente y de hacer fuerza por las demandas que considera pertinentes para volver a la conquista. Y eso está tan intacto como siempre. Lo que pasa es que en este momento en donde aparecen incomprensiblemente determinados personas JOTES sobre todo en Recolete, Barrio Norte, que salen y te dicen todos somos Vicentín. Yo no quiero ser Vicentín, si son todos chorros. Son todos estajadores. ¿Qué tengo que ver? En un país más o menos normal Nardelli tendría que estar preso. ¿Qué tiene un deber con esos tipos? Entonces, te demuestra que no saben un carajo pero van y cojan. Entonces, ¿de qué se quejan? No sé, señora, déjeme quejarme. Es eso lo que sucede. Y se quejan de que el gobierno avance en ese sentido y todo lo que el gobierno va a estar mal, ¿no es cierto? No, pero ahora fíjate cómo termina el tema de Vicentín, porque la situación es que van a una quiebra farruelinta y donde debieran estar presos todos ellos porque además se defendieron sus patrimonios y además la gestión de gobierno ya apareció en el mensaje del secretario del ex-presidente cuando le pasaban al Mamerto la data para que le dieran la guita en la acción y que no pasara ni por SIGEM ni por el directorio porque hacía las cosas difíciles y le dieran quien se paró verde. Bueno, no quería que te explique. ¿Sabes qué? La de Mamerto la pensaste porque está tan bien puesto el adjetivo Mamerto. Pero yo no estoy me asaltando en el respeto. Lo describo. No, claro, le calza justo Mamerto. Lo describo. Es un Mamerto. sí, sí, porque pelotudo es un insulto. Sí, claro, yo no tengo necesidad de eso, no quiero hacerlo. Bien. La realidad es que el tipo nos tomó la joda a todos los argentinos y se llenó de guita. Entonces decía el otro día en la puerta de Cristina un tipo que cómo me gustaría sentarlo un día mano a mano a que me di las explicaciones que daba. Y primero que prepoteaba a los pibes de cinco. Segundo que era un señor pobre porque lo único que tenía era plata. No, no, no. Después no tenía nada más. Y que se quejaba de las cosas que no saben ni de qué hablan. No saben de qué hablan. Y va y se queja. Y entonces ¿qué crees? Muy difícil eso. Aníbal, hay otro sector de la sociedad que tiene mucha menos representación en los medios y demás que es el sector social más castigado. Hay 11 millones de personas asistiendo a comedores. Vos fuiste parte del gobierno allá con Néstor Kirchner también con Alberto Fernández post crisis 2001-2002. ¿Cómo ves la situación social tras la pandemia? ¿Qué te imaginás? ¿Cómo crees que...? Nada, con más complicada que nunca. Pero no es en la Argentina hacia el mundo. Yo sé lo que van a decir. Que les agradece de mucho con suelo de tonto. Sí, tenés razón. Pero es el mundo que está pasando por este tema. Es el mundo que le está pasando mal que le está yendo mal que no tiene trabajo que no le puede ofrecer salidas laborales inteligentes a nadie. Bueno, nosotros tenemos que salir por esa vía y el presidente lo piensa todos los días. Cuando esto vuelque y tenga que empezar a tratarse lo primero que hay que hacer es cómo se incentiva un mercado doméstico. Fortalecer ese mercado doméstico que lo atienda la PyME y que la PyME nos dé trabajo y además podamos tener las conclusiones que necesitamos nosotros. Entonces tenés el mejor comedor de la vida que es el de tu casa con tu vida al lado. ¿Qué comedor? El día más feliz de mi vida cuando nada más comentaba. Entonces nuestro esfuerzo tiene que ser ese de trabajar todos los días para que se revierta cuanto antes esa situación y yo estoy muy convencido de que lo pueda hacer. Aníbal, imagino que lees los medios de ellos que lees Clarín La Nación que miras la tele. Sí, claro. Yo leía La Nación cuando me daban los brazos para abrir. Claro. Había otras plumas, ¿no? A Tiro Cadorín Germán Sopeña había otras plumas pero bueno, hay que leerlo. Hay que leerlo, hay que leerlo. Bueno, viste que ellos juegan mucho la ficha todos los días no paran con la ficha de separar a Alberto de Cristina, ¿no? Que Alberto no puede que Cristina manda que están enfrentados que Cristina saca un tuit porque se quiere pelear con Alberto. Bueno, ¿cómo ves vos la unidad del frente de todos ya habiendo superado la etapa electoral que estuvo bárbaro? No existe eso, Pepe. Eso no existe. Es como si ellos fueran los vivos y los boludos somos nosotros. Ni una cosa ni la otra. La realidad es que cuando yo aprendí a ser frentista con Juan Perón y esa apertura me la enseñó Juan Perón en el 73 y llevó de candidato a gobernador en Santa Fe a Carlos Vestrebeñi. Ese es el formato que nosotros tenemos para desarrollarnos puertas adentro. Pero también de la misma manera es como te recompones vos con los mismos que generan tu trabajo. Cuando nosotros llegamos a Rubin en el 2003 Kirchner era el títere de Dualde y yo uno de los que más viniendo del... Siempre decía que era dualdista portador sano, me acuerdo. Bueno, viniendo del dualdismo le decía yo a Néstor vos tenés que confrontarlo no te va a dejar vivir si no. Confrontó. Ganó Cristina 46 a 23. Bueno, listo. ¿Cómo terminó el tema? Que Cristina era la jefa de Néstor. De Cristina pero en el 2007 competimos y Cristina ganó la presidencia entonces Néstor era el jefe de Cristina era la títere es de boludo eso que querés de... Las últimas dos Aníbal y no te saco más tiempo ¿Qué fueron a hacer Macri y Dante Sica a París y Suiza? ¿Tenés idea? Dante Sica Viajó con él ¿No sabías? No, no lo sabía Viajó con él en el avión Amigo mío a pesar de ese karma de haber pasado por ese lugar Claro Bueno, ¿fue ministro de Néstor él también o no? No, no fue ministro de Néstor No, no el de Dante Sica me acompañó a mí con Dualde Ah, con Dualde Con secretario como secretario de Industria Bueno, yo lo vi en el avión no sé por ahí justo coincide No, ni idea no, no tengo ni idea yo había hablado con él unos días antes porque sabía que le habían operado de un ojo pero nada más que eso no tengo ni idea ¿Qué fue a hacer a París aparte de rascarse el higo? No sé Ok Y la última, Aníbal para saber de curioso nomás no estoy metiendo fichas solo para saber ¿Te llama Alberto mañana para jugar de titular? ¿Estás? Yo le pego con las dos piernas Pepe, ¿qué me preguntás? No, yo te la tiro para que vos cabeseis Le pego con las dos piernas Pepe Aníbal, muchas gracias Un abrazo grande Un abrazo grande Muy bien A mí me gustó Me encanta Siempre me gusta escucharlo a Aníbal porque no casetea y es un momento en el cual la política está tan casetera que a mí el que saca el casete y te dice lo que piensa de posta a postalina me encanta Pero ahora para bajar un poquito ¿A vos también, Maite? Sí, mucho y aparte en general todas las notas que se hacen en patrulla son siempre fuera de casete fuera de registro me encantan Es que la verdad que para casetear hay tantas horas de radio realmente para que me cuenten cuántos respiradores le compraron todas esas cosas son importantes no digo que no pero digo ya a las dos de la tarde ya se saben esas cosas